Música 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 Todos ríen, todos bailan, pero tú no completas nada, para ti todo superficial, buscas algo que te pueda llenar, has pensado lo que puede pasar, no te asusta la soledad, te has dado cuenta que eres diferente, 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 eres ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, por otra vez! ¡Ya no te pierdas! ¡Otra vez! ¡Las mismas locas, las mismas caras! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tomas Toso y que fue yo! ¡En la manifestación! ¡Otra vez! 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 ¡Otra ¡Con las puertas! ¡Con las puertas! ¡Con las puertas! ¡Ya no vas a quedar con las puertas! ¡La libertad de excepción es sólo una piñón! ¡Pogollón, reacción! ¡Pogollón, reacción! ¡Gol de triunfo! 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 ¡No! ¡Gol de triunfo! ¡Con las puertas! ¡Es de successo el Estado! ¡Gol de triunfo! ¡La libertad düşen esta una! ¡Gol de triunfo! ¡Vamos! 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 Hoy he venido a cantar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a hacer el gilipollas! Hoy he venido a cantar, ¿eh? A primera vez, para que se enteren. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los vamos! ¿Los vamos a hacer razón uno de los colegas? ¡Somos 2.3! ¡Si no avanzamos con patinados, ustedes! ¡Ven un punto! ¡Ven un punto! ¡Ven un punto de retras! ¡Ven un punto sumo normal! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, un mazo de cosas flipas, con la gente allí busca a alguien que te oye para, púntate con él, y te has jodido, y te has jodido bien, y te has jodido, y te has jodido. Salud y libertad, colegas, y rock and roll, métenos un chute de rock and roll, ya verás cómo te pones. Salud y libertad, colegas, y te has jodido, y te has jodido, y te has jodido, y te has jodido bien, y te has jodido. Y te has jodido bien, y te has jodido bien, y te has jodido bien. ¡Dónde estás al sentido! Es el año guay, que no te voy a parar cabrón, pero no me vas a quedar tanto. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? No lo sabes. ¿Sigue viendo lo cabrón en esta mutación o no? ¿Qué pasa? ¿En lo que vaya yo por ahí de discotecas? ¿Se va a joder tu orgullo o qué? No me jodas hombre. Hay que hacer conciertos, muchos de estos. Bueno, a ver, esta se la dedico a mi maravillosa novia, Anita, cariño, te quiero. Va por ti. ¡Y esta nubia! No recuerdo aquella noche, en la que todo empezó. Como a luz, pero hoy presente, el juego de la pasión. Es toda una ilusión, el juego de la pasión. El juego de la pasión. ¡Y esta nubia! ¡Y esta nubia! ¡Y esta nubia! ¡Y esta nubia! El fuego de la nación El fuego de la nación Quinto bueno Loco Quinto y medio Loco Por favor Loco Que toda tu cuerpo Loco Lo tenemos Loco ¡Si, en medio! ¡Por favor! ¡Se mueva la coseta! ¡Coprédalo! ¡Roco! ¡Si, en medio! ¡Roco! ¡Se mueva por favor! ¡Roco! ¡Se mueva tu cuerpo! ¡Roco! ¡Coprédalo! ¡Roco! 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 ¡Hostia! Estoy un poco, silada, hey! Ya no estoy más locos interpretado. ¡Vamos, para favor! Vamos a hablar un poco, de esta cosa, que siempre sale a Pocah, que es de Roca, que siempre sale a Pocah, La punta coca, ¿quién tiene la culpa de que haya tanta coca? Nosotros tenemos la culpa, nosotros tenemos la culpa de que haya tanto laboreo y que estén talcadas las armas y que se cambien por una mierda de coca que al final eso, ¿qué pasa? Guerra en Colombia, colegas, si vais por allá os vais a dar cuenta de quién tiene la culpa eso Todos los estados son la puta mierda Todos los racistas, los racistas, los mexicanos No podemos ser como somos, no nos dejan con los cojones Así va el perillín, así Ay, guerra en Colombia, miseria, mafia y niños Ay, guerra en Colombia, pero no son tus hijos Te crezco, aseña y coca Pero protege lo tuyo, ellos no tienen nada Si les vale el orgullo Guerra, guerra en Colombia Guerra, guerra en Colombia Ay, guerra en Colombia Guerra, guerra en Colombia Guerra, guerra en Colombia Guerra, guerra en Colombia ¿Qué pasa? ¿Está pasa la que anda? Ah, no Y ahora todos ¡A tragar! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Guerra! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! A ver qué es para todo esto. ¡Guerra Colombia! Y todo el clan de los chardines, todos libres a la calle. Ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Barcos! ¡Tenéis que traer a los barcos! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! ¡Guerra Colombia! Vamos, ¿qué pasa? La droga mata lentamente, pero no tenemos prisa, venga, estoy de canzoneo, pero los cordones y las genillas, muy importante, estamos aquí por eso, para que seáis buenos. Venga, hombre, me cago en Dios, ¿qué pasa? A ver, ya no sé ni por... Tiene victoria, mil estupas que contar, con los picolos y secretas, que nos vienen a contar. Tienen de todos los indios, y los quieren patirar, y entre la estupas que tienen, estarán cumplidas. Allá estamos, como siempre. ¡Gorda! 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 Has firmado tu declaración y te has perdido un buen valor, cinco años te han caído, tú en la calle, ¡no cabrón! ¡Pero nada lo he cumplido! ¡Nada basta pagar su canción! ¡Fuego ya los he murido! ¡Ya la vaca! ¡Nadio de Dios! ¡Yota! 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 En tu postas te esperamos y tu gran glos que has quedado entre las patas lo llevas cada tú así lo has demostrado con mi santa le ha acabado 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 ¡Yota! 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 ¡Yota Chota de mierda 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 Más fuerte Chavao Chota de mierda Chota de mierda Chota de mierda Chota de mierda El tema de la Primar Tengo algo que te quiero contar Hey chica, vente contigo Hey nena, será divertido Deja tus teuras en una esquina Y tus prejuicios elimina Al final, bravo, tú estás aquí Y yo lo que me quiero es divertir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un cuello de pavo que no olvidarás nunca jamás Porque tengo un cuello de pavo que no olvidarás jamás 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 Viva el sexo libre, hombre, porque tengo un cuello de palo que no olvidarás jamás Así la tengo, así, o más pequeña ¿Y qué? No la olvidarás jamás Porque tengo un cuello de palo que no olvidarás jamás Un cuello de palo que no olvidarás jamás jamás ¡Viva el palo! 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 A uno en toda la cabeza, ya sabía yo, pero bueno. Esta es una historia, la letra de un grupo colombiano, que es muy guapa, y cuando lo oí dije, yo soy el quebrado, y el que se quiebra, se quiebra, y nadie queda un quebrado, y hasta me dijo mi abuela, que te den por culo y quebrado, y si estás quebrado, te quedas quebrado, y a tomar por el culo. ¡Viva los quebrados! Para todos los inusualdios, para el Villa, para el resto, para todos los que hagan pedido, para todas las normas, para todos los que tengan detalles físicos, para todos, hasta para los guapos, para guapas. ¡Viva los quebrados! ¡Viva los quebrados! ¡El que se quiebra, se quiebra! ¡Y nadie queda un quebrado! ¡Hasta me dijo mi abuela! ¡Vente con gusto el quebrado! ¡De lo alto! ¡Yo fui la figura! ¡Se reencajan los aguaceros! ¡La tierra afuera está! ¡Pero segura! ¡Entonces me vino a duda! ¡De los amigos sinceros! ¡Que el que se quiebra, se quiebra! ¡Y nadie queda un quebrado! ¡Hasta me dijo mi abuela! ¡Y ahora me diga pa' un lado! ¡Que el que se quiebra, se quiebra! ¡Y nadie queda un quebrado! ¡Hasta me dijo mi abuela! ¡Este con gusto el quebrado! ¡Hasta me dijo mi abuela! ¡Hasta me gusta! ¡Lo que os voy a contar parece sermido hoy! ¡Los que os voy a contar einer! ¡Esto es verdad! De lo alto me vine pa'l suelo Y esa cincuera locura Cuando el dinero no perdura Entonces es malo, que el hombre es bueno El que se quiebra, se quiebra Y nadie quiero quebrar Antes que yo vi a la cebra Y ahora me vine a por un lado El que se quiebra, se quiebra Y nadie quiero quebrar Y hasta mi adijo me abuela ¡Me tengo gusto y quiebra! ¡Me tengo gusto y quiebra! ¡Me estoy acordando de mi hermano Pogorilla! Pogorilla, hermano, sé que me estás viendo Me estoy acordando de Pepín, de Paquito, de Hilario Joder, empiezo a recordarme De mogollón de gente ¡Mogollón, eh! Cada día más, macho Estamos vivos y tenemos suerte O sea que Vamos a aprovechar esa suerte ¡Ah, buen Dios! Que somos la última generación Que yo no veo que esto vaya a durar más de 30 años, eh Esta mierda del mundo, vamos Los negros se van a comer a los blancos Y los blancos vamos a comer mierda puta Bueno, comerán O sea que vamos a aprovechar Que me parece que queda poco de mundo Sí, y a ver si trae alguien Coca-Cola para el lugar Eso también Que es gratis hoy ¿Habéis visto, eh? ¡Qué guay! La, lo refresco gratis Y el vicio, pagarlo Y vicio, me cuento mogollón siempre Siempre que voy a hacer vicio Siempre ¡Cuánto vicio! ¡Vicio, vicio, vicio! ¡Vicio, no es el vicio! ¡Vicio, vicio! ¡Vicio, vicio! ¡Vicio, vicio! ¡Cuánto vicio! ¡Cuánto me hago ya hacer vicio! ¡La descripción es el vicio! ¡No me cuento más que vicio! ¡Vicio, vicio, vicio! ¡Si tú a mí me buscabas Y consigo no dabas Churabas y mirabas Y a mí no me encontrabas Mirabas y no hallabas Churabas y mirabas Y a mí no me encontrabas ¡Mira al servicio! ¡Busca! ¡Busca! ¡Búscame el servicio! ¡Lo que te saca del vicio! ¡Búscame el servicio! ¡Era si te desvicio! ¡Vicio, vicio, vicio! ¡Busca! ¡No! ¡A mi no me encuentrabas! ¡Mira al servicio! ¡Solo, vicio, vicio! Vicio, vicio, vicio es mucho vicio, cuando me aso ya se vicio, me descrito en el servicio, no me cuento más que vicio, vicio en el servicio. Tú cojones no se piques, entiendo para no te piques. Has pillado una papelita, va de palo, no es cosita, ¡me oigo haya dado, vaya palo que te has dado! Encima te dan el palo. Ya posible. Encima nos dan el palo y nos lo metemos. para la ocupación de Plasencia, para la vasca de Micao, la de Pampuona, la de Barcelona que ha venido, los de Valencia, los de Burgos, los de Logroño, los de Genia, para mi madre otra vez, y otra vez para mi madre, y para mis cojones, también, que no me queda más que eso, gracias, y cuando queráis, cuando queráis, cuando queráis, de estas cuando queráis, yo voy a todas. A tres quintos, y muchos más, no hay otra solución, macho, como en los tiempos punky, de Sobrenier, que van a tomar por el culo. ¡Vale! Así me gusta menos, así, así, así me vuelvo. ¡Vale! 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 No creas porque te dicen, todo viene, mi miniatura. ¡Les obedece a la gente y obedece a tu conciencia! ¡Ve dicié que no te tomes! ¡Bien que la gloria mata! ¡Y te pega cuantos tiros si te abre todas las guardias! No hay una solución para toda la condencia, no les siguen más de mollo, desobediencia, desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, no les siguen más de mollo, desobediencia, desobediencia. No les siguen más de mollo, desobediencia, no les oigo, desobediencia, más fuerte, desobediencia, a tope, desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, no les siguen más de mollo, desobediencia, 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 desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, no les siguen más de mollo, desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, no les siguen más de mollo, desobediencia, desobediencia, desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, desobediencia, 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 desobediencia. No hay una solución para toda la condencia, desobediencia, 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 des Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari porque está malito. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari porque está malito. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari porque está malito. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari. Aquí el Dieguillo, ¿eh? Bueno, un recuerdo papelito, que no ha podido estalari. ¡Qué duro! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros no vamos a tardar tanto en salir así como los rejochilicites, que no os pegáis a llamar hijos de puta para que pegamos y salís. Volvamos a los tiempos del Q, ¿os acordáis cuando se escupía el cantante? ¿Alguna vez más que he tirado cada gajo en la boca? No voy a decir nada porque no se le ocurrió más hecha a hablar. ¡Volvamos! 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 ¡ ¡Un viento que queráis! ¡Soy todo vuestro! ¡Soy un cuque en la chava de serenodera! ¡Veo todas las tardes para la arena! PEDA MAKAM UP ¡PEDA MENCOREDA! ¡COBACAM! ¡¿CUEQÓ DAN retainon todos los lugares que pitamos por dentro?! ¡!!!! ¡Y NO VENDEGA LA MIERTA! ¡COBATO VEADOR! ¡NO SEAS COVE CULOS! ¡COBATO VEADOR! ¡Y NO VENDEAF LA MIERTA! ¡COBATO VEADOR! ¡No seas con de culos! ¡Escupa al alcalde! ¡Escupa al ministro! ¡Escupa a los chicas! ¡Que están aquí mismo! ¡Escupen a los cais! ¡Escupen a los viejos! ¡Escupen en la tumba! ¡Se han jodido muertos! ¡Escupen en astupen! ¡Escupa al alcalde! ¡Escupa al ministro! ¡Escupa la estufa! ¡Escupa la estufa! ¡Escupen! Y mira hacia el espejo, tocaras cuchitazo, no te sientas cortado porque me entra en tu lambo. Nadie muy contento y por supuesto lo robó, a Télix escupiendo para ti, no su paso. Contento y por supuesto lo robó, a Télix escupiendo para ti, no su paso. ¡Escupa al alcalde! ¡Escupa a ti mismo! ¡Escupa a los dicas! ¡Escupa al alcalde! ¡Que están aquí mismo! ¡Escupa al alcalde! Bueno, ese rioja de quemando ruedas, y que ya te venga aquí a cantar conmigo, la guapa. Este es un rumaje antiguo, que está medio de música o huevo. ¡Gracias! ¡Mama! 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 Tu enemigo público número uno Porque no haces cosas que te joda ninguno Tengo que dar un puto oficio Porque eres carne de prestigio ¿Qué haces, qué haces, te preguntas? No vas a ser un pardillo ¿Qué haces, qué haces, te preguntas? ¿Qué haces, qué haces, te preguntas? No vas a ser un pardillo ¿Qué haces, qué haces, te preguntas? ¡Aprende a jardín, ya! ¡Aprende a jardín, ya! ¡Aprende a jardín, ya! ¡Aprende a jardín, ya! de presidio. Tu chufa de cuero clave de ala, de navagasos desarrachadas. Tu grita es un hueco en el tiempo y vive como vive un muerto. Rojo con los noires. Rápido alaterreo sin ir hasta persön Kuense. ¡Amerar la alegría! Llevo alaterreo sin igualdad. ¡Vamos! Nocturro con los abandos, nocturro! ¡Apleta gatinho, apleta! 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 ¡Pero, esta es la nueva generación que tenemos! Hay que cuidarla, vamos Julio, canta contigo. ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡Alta Lora! ¡No hay para ti, Lora! ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡Alta Lora! ¡Lora! ¿Dónde estás, Lora? ¡A todos ustedes! ¡Lora! ¡Lora! Deña veré, galgida' ¿Alta puntalockera? ¡Lora! ¿Oy qué estás, Lora? La gente se dedica pa' que bebe pa' que invita ¡Ley, no hay! La gente se dedica pa' que bebe pa' que invita ¡No hay! ¡No hay! La gente se dedica pa' que invita ¡No hay! La gente se dedica pa' que invita ¡No hay! La gente se dedica pa' que invita ¡No hay! Música Venga, canta, pies negros, contigo Esos pies negros, hay que no buena lucha En la belleza mirar A esta puta sociedad Lola Porque estás sola Este no tiene trabajo nunca, es muy bueno Porque estás sola Que la puta es la lola Si lo intentó la puta Hasta donde la sota Lola, mi vida no me olvida Esta es Lola Esta es Lola Esta es Lola Lola Porque estás sola No estás Lola Esta es Lola 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 Porque estás sola Lola Ha sido uno de los mejores conciertos que he grabado en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!